Estas entrando al universo electrónico de 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 ¡Suscríbete! 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 DJ Michael Memes Mix Página minitequera No copiamos No clonamos No envidiamos a nadie Somos originales en un todo Me han puesto a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y viven todo el tú pa' catar Está malo, está malo, pero carajo Se va a arreglar con él hasta abajo Dímelo cantando como los gagos Si pierdo, pierdo y si gano, gano Display Agarra jabón pa' que labias Para, para, para todas las nenas Está mixeando DJ Michael Que el otro lunes Sandiago Explained Música No nos detenemos, no nos detenemos Ni nos intimidamos ante nadie Ni nos intimidamos ante nadie Santiago, display Esa mina es un perigo 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 Estamos ready Santiago Display Está mezclando DJ Michael Santiago Música 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 M! Música Música Yo le quiero dar, en 4K, 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 en 5K, en 4K, en 4K, Escucha El espectáculo musical Has buscado En toda Venezuela Santiago Santiago Display Pegando más que lampa Pegando más que lampa Hacemos audio No ridiculeces Está mezclando DJ Michael Santiago 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 Música Everybody put your hands in the air DG Boys Everybody put your hands in the air Santiago Display Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!